Familia, ustedes saben la importancia de siempre lavar nuestras brochas y tenerlas pues libre no solo de pigmentos, sino también de cualquier bacteria que puedan obtener en el ambiente. Por eso, J-Cat nos trae este cojín en silicona para poder limpiar nuestras brochas y nuestro maquillaje. Miren, lo viene así en este empaque. Aquí atrás están sus instrucciones de cómo remojarlas, cómo echarles el agua, el jabón y tenerlas siempre cuidadas. La van a encontrar así en una presentación de 6 piezas por empaque y ya está disponible en cosméticosalpormayor.com